El borde de Cali en el próximo análisis del Jiachán La Borde de Cali Puedo tomar una cámara Ya se fue Já es Leo ¿Estás grabando? Sí No hay como acercarse más Sí Pero es que le pierdo al pajarito, se me va de ahí Ya se me fue Ya Ya, quítale Está sin cabeza Muy cerca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!